¿Cuál es la mejor de las formas en que me hubiera gustado conseguir esta calificación? Habíamos hecho partidos muy sólidos durante toda la fase de grupos. Hoy no fue un buen partido, no jugamos bien, no fuimos intensos. No generamos mucho fútbol a la ofensiva, pero evidentemente con resultados positivos es más fácil corregir. Ahora hay que hacer un análisis a fondo, profundo, todos, y prepararnos para lo que será nuestro cruce con Mérida. A pesar de que apenas empezó la Copa hace muy poquitito, pues debemos habituarnos a jugar como los europeos. Dos partidos o tres hasta por semana, cada ocho días juegan así. Creo yo que lo más importante es lo que acabas de decir. Hoy, y no debo ser tan severo con la evaluación que haré de este grupo que está jugando la Copa, pero hoy no nos vamos de ninguna manera contentos con nuestro funcionamiento. Lo que sí que, si somos positivos, hay jugadores que están levantando la mano para ser considerados en la liga. Y ese es uno de los objetivos. Por supuesto, ganar la Copa sería otro objetivo, pero el que los jugadores tengan ritmo de competencia y que me fomenten la competencia deportiva al interior del plantel es la mejor noticia, la mejor oportunidad para todos. Y sí hay varios. No te voy a decir nombres porque hay varios que sin duda están, han tenido calificaciones altas y los que no, insisto, el día de hoy, tampoco tengo que ser tan severo, tengo que ser mesurado, en frío, hacer una evaluación y saber que tenemos una revancha para ese cruce contra Mérida. Es otra mejor oportunidad para corregir y retomar lo que veníamos haciendo en la Copa. Un funcionamiento aceptable, con llegada, con goles, con resultados y con funcionamiento. Eso es lo que vamos a aspirar corregir para cuando nos toque la Copa. Por lo pronto hay que cerrar este capítulo de la fase de grupos y mañana enfocarnos completamente en lo que es la liga y lo que es Jaguares. Tú sabes, como el resto de tus colegas acá, cuál es nuestra realidad en la liga, cuál es el entorno, cuál es la situación. Es evidente que yo quisiera poner a lo mejor que tengo en Copa de Liga. Hay que considerar este es un equipo con un promedio de edad alto. Cuando los jóvenes necesitan dos días para recuperarse, quizás un atleta de mayor edad necesita hasta tres. O probablemente cuatro. Lo que no quiere decir que rehuyamos a nuestro compromiso con la afición de ir a buscar la Copa. Sea con este grupo, pero en otra versión, la que habíamos mostrado con otra cara que habíamos mostrado hasta antes de hoy. O quizás uno o dos que pueda insertar para ese partido contra Mérida. Pero insisto, hasta que no retomemos la Copa, ahorita nuestro enfoque es Jaguares. No podía quedar con nada. Cayó el gol de la forma menos esperada y en el momento quizás menos esperado. Fue, hay que decirlo como es, un resultado con mucha dosis de fortuna para nosotros. Pero salvando este partido de lo que respecta a la Copa en fase de grupos, los anteriores al equipo lo jugó muy bien. Así es. Así que la gente va a estar contenta y seguramente las expectativas de la gente para la Liga van a ser tan altas como lleva el paso el equipo. Y para la Copa querrán vernos en semifinales. Y ahí vamos a aspirar a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina